Bueno, pues estas son las imágenes del sentido homenaje que tanto el Sevilla y la Rosaleda, al igual que el Málaga, y el Real Betis, también en su estadio en el Benito Villamarín, quisieron brindar, además del Real Club Deportivo Español, a la figura sin duda de la jornada, al fallecido Luis Aragonés. Y los goles que se produjeron, también en la Rosaleda, por parte del Sevilla, remontó el partido que empezó ganando el Málaga, con un penalti que convertía en un ex sevillista, duda, pero posteriormente fue el propio Málaga, el que acabó haciéndose con los tres puntos, remontó de nuevo y al Sevilla que le vuelve a ocurrir lo mismo que en la jornada anterior ante el Levante. Vemos incluso el lío que se produjo en la banda, luego lo vamos a ver con más detenimiento, todo lo que Unai le dijo en este caso a Berchuster. Y en el estadio Benito Villamarín, Pepe Lías, cuatro meses, cuatro días después, una victoria del Real Betis Balompié. Sí, hombre, una victoria que para la sangría que ha conducido el Betis a una situación crítica, ¿no? En 14 jornadas ha pasado de estar cinco puntos por encima del descenso que estaba el día del Villarreal a estar diez por abajo, que ahora han quedado en ocho después de esta importantísima victoria que por lo menos le da moral para afrontar el tramo final de la temporada, pensando que el milagro es posible. Bueno, pues pensando que el milagro es posible, tenemos que estar muy pendientes de lo que dice la clasificación. A estas alturas de la competición, el Sevilla es séptimo, todavía sigue teniendo muy muchas opciones de llegar a esos puestos europeos que se han separado un poquito del Sevilla en estos últimos días, sobre todo con los dos últimos resultados, y también al Betis como colista, pero seguro que después de este aire que ha tomado va a ir recuperando y mucho el tono para lo que queda de competición. Buenas noches de nuevo, arrancamos nuestro descuento. Un descuento que viene cargado de temas, pero sobre todo con un protagonista importantísimo que nos va a acompañar Pepe en la noche de hoy. Está con nosotros el presidente del Real Betis Balompié, al que agradecemos que esté aquí, en directo, en el descuento en el correo televisión para analizar la situación de un Betis. Que nadie piense que esta entrevista es ni mucho menos porque el Betis ganó ayer, estaba pactado hace bastante tiempo que el presidente, una vez que terminase el mercado de fichajes, iba a aparecer por aquí por nuestro plató. Así que le doy la bienvenida. Miguel Guillén, presidente del Real Betis Balompié, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a su casa, a su plató. Se encuentra usted cómodo, cerquita del verde, ¿no? Sí, lógicamente. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Bueno, y está también, al margen del presidente del Real Betis Balompié, con tertulios, que nos van a ayudar a analizar todo lo que está ocurriendo y que van a debatir mucho sobre toda la actualidad, no solo del Betis, luego abordaremos también la del Sevilla, pero con la participación de Miguel Guillén en este primer bloque. Saludo ya a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, vestido de amarillo, no es nada supersticioso. Mi querido Agustín Varela, compañero de Radio Marca. Agus, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a ti también. Gracias. Si estuviese el fallecido, el querido Luis Aragonés, y hubiese el amarillo, estaría como, mira como se ríe Pepe, que lo sabe, estaría espantado. Bueno, y está también con nosotros, no espantado, sí que muy sonriente, el querido Nacho González, del diario Marca. Nacho, bienvenido a ti también a tu casa. Muchas gracias, Antonio, por dejarme estar aquí, hombre, y conocer estas nuevas instalaciones, que son magníficas. Es preciosa. Y se suma también a la mesa del descuento, uno que se estrena y que además tiene sello de la casa, porque es compañero del Correo Andalucía, del decano de la prensa en Sevilla, mi querido Luis Lastra. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Muchos temas que preguntarle a Miguel Guillén y muchas cosas que comentar. Abro ya la mesa, Pepe, si os parece. Vamos preguntándole al presidente lo que os parezca. Si os parece, vamos a empezar por lo último que ha ocurrido, esa victoria ayer, Miguel, que evidentemente da mucho aire después de todo lo que se ha vivido. Decía Pepe que cuatro meses y cuatro días después, una victoria en Liga. Ha pasado tiempo, pero era muy necesaria. Sí, la verdad es que era absolutamente necesaria, ¿no? Los últimos catorce partidos el no conseguir una sola victoria, bueno, son números lamentables, ¿no? Y no solamente el equipo, el club, sino la afición, lógicamente, estaba absolutamente necesitada una victoria como la de ayer, ¿no? Bueno, es la verdad que el primer pasito, el primer pasito para cambiar las cosas, para cambiar la dinámica, para conseguir esa empresa difícil que tenemos por delante, lógicamente no nos lleva y no nos debe llevar a la euforia, ni mucho menos, pero sí a pensar que este equipo está muy vivo todavía en primera división y que tiene al menos la posibilidad de pelear por la permanencia, ¿no? Algo que parecía que no era posible quizás la semana pasada. Yo quería hacerte una pregunta. Después de tantos cuatro meses, te he dicho, sin ganar un partido, ¿dormiste ahí de otra manera? Después de... A ver, dormimos poco últimamente, si te digo la verdad, Pepe. Y no, tampoco, lógicamente, salimos de ahí con otro cuerpo y con otra sensación y con otra, bueno, alegría, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por conseguir esa ansiada victoria y además en nuestro estadio tan necesario como te estoy diciendo, ¿no? Pero somos muy conscientes de que, bueno, es un balón de oxígeno nada más para afrontar la siguiente final, que no hay más ni menos contra el Valencia y que esto es lo que debemos hacer ahora a partir de ya con cada encuentro que tengamos en la liga, ¿no? Para conseguir lo que todos queremos, ¿no? Por lo cual no hay la más mínima relajación, no hay la más mínima confianza en el sentido de que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para conseguir victorias importantes de los próximos partidos también, incluso con rivales muy complicados, para que, bueno, todo salga como tiene que salir y que el Betis el año que viene esté en primera división, ¿no? Sí, porque esta racha ha sido una especie de tsunami lo que ha pasado por el Betis en los últimos meses, ¿no? Porque vemos la foto del comienzo de temporada, que estabas tú con Borg, con Mel, con Estos y con lo que ha ido Garrido, pues han pasado cantidad, muchas cosas en estos tres últimos meses, ¿no? Han pasado muchas cosas, ¿no? Principalmente lo que nos preocupa en el club es la situación deportiva, ¿no? La verdad es que yo creo que nadie se esperaba de esta situación deportiva del Betis, ¿no? Cuando vimos los primeros partidos, pues vimos a un Betis eficaz, un Betis que competía incluso con el equipo. Curiosamente ahora hay mucha gente que dice que sí, que esto se veía venir ya en verano y que... Bueno, yo creo que es fácil decirlo a todo lo pasado, ¿no? Yo creo que, lógicamente, no hay un solo motivo, son muchos, ¿no? Esto es fútbol y al final estas cosas pueden pasar y, bueno, pues el hecho de no haber planificado bien en verano, no haber sido previsores en cuanto a una serie de acontecimientos que se han dado dando, como la lesión de Rubén Castro, la dinámica, la falta de confianza... Al final todo eso hace que el equipo en un momento determinado, pues se vea incapaz de ganar a rivales que en teoría son muy superiores, ¿no? Porque yo sinceramente lo pienso, pero no hay que ser solamente técnicamente o tácticamente superior al rival, sino que luego también hay que demostrarlo en el campo con la confianza, pues con... Sí, el estado de ánimo. El estado de ánimo. El estado de ánimo moral que ha ido perdiendo el equipo. Y esto, pues desgraciadamente no se ha dado, ¿no? Este balón de oxígeno esperemos que nos sirva para eso, para tomar fuerzas y afrontar las finales que nos quedan por delante y que no son pocas. A mí me gustaría saber, porque me comentaron después del partido en Vigo, que derramaste alguna lágrima, no sé si en el palco, si dentro o si fuera, si es cierto o no. Porque, claro, ese día había tanta expectación levantada con la entrada de Calderón en el club, la ilusión se había recuperado, el equipo se pone por delante y al final, pues, se volvió a lo mismo de antes, ¿no? Prácticamente. Y me comentaron eso y no sé si es cierto o no. Por eso te lo pregunto. Bueno, la verdad es que son tiempos muy duros, ¿no? Para todo el mundo. Yo, como cualquier otro vético, ¿no? Es un palo detrás de otro, ¿no? Y algunas veces con el guión más dramático incluso que se pueda dar en un terreno de juego, ¿no? Pues, como nos ocurrió con el Levante, con los dos penaltis, o como nos ocurrió con los múltiples palos, tiros al poste y largueros que hemos tenido prácticamente en todos los partidos que hemos jugado durante toda la jornada de la primera vuelta, ¿no? Entonces, la verdad es que se hace tremendamente duro porque, bueno, pues se pone en juego quizás tres años de trabajo, ¿no? Tres años de esfuerzo, de dedicación. Nosotros somos conscientes de que en un club de fútbol lo más importante son los resultados y estos no llegan. Y somos conscientes del cansancio, del hartazgo de cualquier vético, ¿no? De, bueno, estar 14 jornadas sin ver a su equipo ganar, ¿no? Una detrás de otra. Son momentos duros, pero, bueno, hay que estar ahí, hay que intentar trabajar para revertir la situación, hay que sacar fuerzas de donde uno ya no las tiene y hasta que no haya dejado la última gota de sudor para intentar cambiar las cosas, pues no puede rendirse uno, ¿no? Y en eso estamos. Ayer, Miguel, es verdad que el equipo viene de Vigo y de caer de la forma tan cruel, además, como tú comentabas, porque además el equipo cae por errores groseros, ¿no? Errores que son impropios de la categoría. Pero ayer sí es verdad... Que no ha sido el único día que... No, no, evidentemente. Pero sí es verdad que ayer se da una circunstancia que yo creo que se ha pasado por alto y que es muy importante de cara ya a lo que queda por delante, ¿no? El equipo ayer no marca hasta bien entrada la segunda parte. Sí es verdad que se le ve más solidez y quizás se vea al Betis más cohesionado de las últimas jornadas. No se desordena. Pero ayer nadie en el campo se acuerda de Mel, el ambiente es totalmente distinto. Desde que ha llegado Calderón parece que eso también, lógicamente, en la grada se percibe de otra forma. Eso imagino que desde el palco también lo notáis vosotros, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Bueno, en una situación que fue lo que pensó este Consejo de Administración también a la hora de tomar la decisión, ¿no? En una situación tan crítica como esta y previendo diferentes escenarios y el ambiente de crispación, bueno, entendible y comprensible 100%, pues pensamos en un entrenador que tuviera los argumentos que tiene Calderón, ¿no? Bueno, yo sigo insistiendo en que al final los resultados son los que lo marca Tomo, ¿no? En el fútbol y desde luego estamos dando pasitos para procurar que se siga ganando partidos finales que tenemos por delante y ojalá así sea, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en eso. Creo que Calderón está haciendo un gran trabajo con la plantilla porque sinceramente vosotros sois profesionales de esto y estaréis de acuerdo conmigo en que la plantilla no es para estar ahí, que se han podido cometer más errores, que han podido haber lesionados, que eran jugadores importantes, algunos determinantes como Rubén Castro, pero desde luego la plantilla no es para estar en la situación que estamos, por lo cual nosotros entendemos que eso, que el estado de ánimo y la confianza que ha faltado, pues en función de los resultados que no llegaban, han hecho mucha mella en el equipo, ¿no? Y el equipo puede jugar mejor al fútbol, puede dar mucho más, puede ser mucho más efectivo y creo que Gaby está dando con la tecla en ese sentido, que es bastante importante. Alilo, perdona, de lo que estás comentando, ¿tienes la sensación, como tenemos muchos, que se ha perdido un tiempo valiosísimo o se ha podido perder un tiempo valiosísimo con la etapa de Garrido? Bueno, al final en el fútbol no puedes mirar atrás, ¿no? Garrido ha hecho un trabajo también importante en el Betis, lo que pasa es que no han llegado los resultados, que es el motivo fundamental por el cual él fue contratado, ¿no? Pero yo estoy convencido, porque lo he visto, de que él ha tenido una labor importante en ese mes y pico que estuvo al frente del equipo, ¿no? Se encontró un equipo que necesitaba un revulsivo importante y que necesitaba mejorar el fondo físico y entrenar de otra manera y lo estuvo haciendo, ¿no? Desgraciadamente, pues, los resultados no llegaron y cuando no llegan los resultados, los puntos van pasando, los partidos se van yendo y hay que seguir tomando medidas y si queremos cambiar la dinámica, ¿no? En cierto modo trabajó, pero no logró ese objetivo de cambiar la dinámica que única y exclusivamente se hace, pues, al final, a través de los resultados. Yo sí creo que Garrido, o sea, repulsivo en realidad nunca llegó a ser, porque el equipo no cambió ni la cara. O sea, bastó ver el primer día de entrenamiento con Calderón para ver la cara de los futbolistas de que sí había cambiado la cara, pero con Garrido eso no sucedió. Pero yo sigo teniendo la duda, porque el día de la presentación de Garrido se habló mucho de quién había firmado a Garrido, porque esto sí no había tenido la palabra final, fue el Consejo de Administración. Pero, ¿quién es un Consejo de Administración que todos, además, habéis dicho que no sois expertos en fútbol, toma una determinación tan importante en el futuro de la entidad, como es la elección de un nuevo entrenador? Si el director deportivo presenta una serie de nombres, ¿qué argumentos hay para decir, pues, elegimos a este hombre en vez de a los otros? Bueno, la verdad es que la decisión se toma en consenso. El director deportivo, como es su obligación, viene con una serie de propuestas para hacerse cargo del equipo, ¿no?, a raíz de la salida de Pepe. Porque, lógicamente, un director deportivo tiene que estar finalmente de acuerdo en la elección que se toma, si no, en cualquier caso, no creo que continuara como tal, ¿no? Se hace en consenso y, bueno, en aquel momento, pues, se buscaba una persona que hubiera tenido experiencia en la primera división de la Liga Española y que hubiera conseguido últimamente objetivos importantes o que hubiera hecho un buen trabajo y que no llevara demasiado tiempo sin trabajar, ¿no?, por la premura y la necesidad del Betis y del equipo en sí, ¿no? No nos dio el resultado, desgraciadamente, que todos íbamos buscando. Yo creo que cada vez que se cambia en cualquier equipo, ¿no?, no solamente en el Betis o en cualquier club, cuando se cambia de entrenador, el objetivo principal es que los resultados que no están llegando, pues, que lleguen, ¿no? Seguramente hubo bastantes mejoras que yo no voy a entrar a valorar una por una ahora hoy aquí en el trabajo que hizo Garrido, pero que no conllevaron que el equipo ganara, ¿no? Y al final, insisto, en el fútbol hay que ganar, porque si no, todo lo demás parece que no está funcionando y es el objetivo primordial, por lo cual, si no estás consiguiéndolo, tienes que tomar la decisión. Te lo pregunto directamente, ¿tuvo vos en esta decisión un papel predominante o...? No, no, él tuvo el papel como miembro del Consejo de Administración, nada más. Luis, ¿querías preguntar tú también? No, sí, le quería preguntar al presidente, me ha hecho antes un sumero repaso de estos cuatro meses que el equipo ha estado sin ganar y, bueno, todo lo que ha sufrido el Consejo de Administración, al igual que todos los béticos. En algún momento de estos cuatro meses, yo iba a pensar, aunque fuera inconscientemente, que la situación empezaba a ser o era ya irreversible. Se me ocurren, por ejemplo, en la derrota contra la Almería, en la derrota contra Osasuna en casa, que eran partidos señalados como finales directísimas, como que en partidos los que los béticos daban por hecho que esos tres puntos se iban a quedar en Heliópolis. No, no, a ver, al final nosotros somos un Consejo de Administración eminentemente práctico, en el cual mientras haya puntos en juego, mientras haya posibilidades, mientras queden minutos del descuento, pues mientras matemáticamente sea posible, pues tenemos que trabajar por ello. Sí es cierto que en un momento determinado, viendo que los resultados no llegaban ni que necesitábamos sumar puntos y sumarlos pronto, lógicamente hubo un periodo en el que había una serie de partidos que parecían que los rivales, pues por decirlo de alguna manera, eran más de nuestra liga y que podíamos tener muchas más opciones de puntuar ahí que no luego con el Real Madrid, por decirte algo. En fin, como tú bien has dicho, como todos los béticos, la verdad es que ha sido duro y una decepción detrás de otra y bueno, hemos padecido y seguimos padeciendo y estamos sufriendo, pero estamos a la vez trabajando porque somos los que tenemos en un momento determinado las posibilidades de cambiar esto y eso es lo que pretendemos. Miguel, acaba de finalizar el mercado de fichajes. Se ha hablado mucho, ha habido muchos frentes abiertos, han salido muchos nombres, otros no, muchos ofrecimientos, muchos intermediarios, mucha gente llamando al Betis, mucha gente a la que el Betis ha llamado y al final han venido tres refuerzos, Leo Baptistao, Alfred de Andiaye y Antonio Adán. Y esos refuerzos también estaban en la famosa lista de Vlada Stossi. ¿Aunque no estuviese el director deportivo, tanto ha pesado ese trabajo que había dejado hecho la dirección deportiva hasta el momento en el que se marchó? ¿O es que realmente eran las opciones que se barajaban desde hacía tiempo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo no tengo conocimiento de que esos refuerzos estuvieran en la lista del mercado de verano y que ahora se hayan seguido las mismas instrucciones que tuvieron en su día la Secretaría Técnica en el mercado de verano, ni mucho menos. Son refuerzos que, en cierto modo, hemos entendido en el Consejo de Administración que podíamos permitirnos el lujo en el Real Betis-Balompié desde el punto de vista económico de asumirlo sin poner en peligro la viabilidad económica del club y que hemos afrontado como parte de la solución para revertir toda la situación. Yo me gustaría recordar un poco que algunas veces se pierde la perspectiva. Entiendo, todos entendemos y lo afirmamos y lo comprendemos que los resultados son los más importantes, pero cuando no llegan esos resultados tampoco hay que cuestionarlos absolutamente todos. Nosotros este verano no fuimos capaces de configurar una plantilla que preveiera los diferentes escenarios que se ha dado y que nos garantizara un mucho mejor resultado deportivo, una situación mucho más tranquila de la que tenemos actualmente y hemos intentado poner remedio a ello en el mercado de invierno y lo hemos hecho dentro de los límites económicos que tenemos marcados porque seguimos teniendo una enorme responsabilidad a nivel personal en lo económico en el Betis y porque tenemos que, desde el primer día que estamos aquí, tener muy presente que lo más importante para el Real Betis Balompié a pesar de ser un club de fútbol y un club de fútbol se rige por sus resultados deportivos es salvaguardar el futuro de una entidad centenaria que hace tres años no estaba garantizada. ¿El futuro pasa por quedarse en primera o...? Bueno, el futuro que nos gustaría... Te quiero decir, al primero mucho lo económico, pero claro, en el mes de invierno entre fichas esas se ha gastado el Betis casi lo mismo que en verano, en 12 o 13, ¿no? Bueno, tienes que contar también que el esfuerzo que se ha hecho económico en este mercado de invierno pues prácticamente ha sido gracias a la participación del Betis en la competición europea, ¿no? La competición europea ha supuesto unos ingresos interesantes para el Betis y estos son los que hemos puesto a disposición de este mercado de refuerzos, ¿no? En el otro sentido que estábamos hablando, el Real Betis Balompié tiene un plan de viabilidad tanto si está en primera como en segunda división. Partimos de la base de que todos queremos que el Betis esté en primera y que nosotros entendemos que el Betis tiene que estar en primera y que el sitio que le corresponde es estar en primera. Pero desde luego, en el caso de que no fuera así, la gestión económica que se ha estado haciendo durante los tres últimos años no pone en peligro en absoluto la viabilidad económica del club si tuviera que pasar por segunda división, ¿no? Y creo que esto también es importante. Una cuestión que te quería preguntar, en estos dos últimos meses ¿te has arrepentido personalmente muchas veces de haber destituido a él? No puede arrepentirse uno, ¿no? No puede arrepentirse uno porque las decisiones hay que tomarlas y hay que mirar siempre hacia adelante, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que el Consejo de Administración toma esa decisión, que es una decisión, como ya he dicho muchas veces pues muy inmeditada y una decisión muy dura pues porque tiene motivos evidentes para tomarla, ¿no? No por capricho. Entonces, permíteme que no entre tampoco a detallar porque no me parece oportuno ni respetable, ¿no? Pero, lógicamente, no es una decisión. Al margen de los resultados hay más motivos, entonces, entiendo. Vosotros, bueno, manejamos una serie de información que vosotros, desde el punto de vista del periodista a lo mejor no llegáis a tener, o del público en general que nos hacía entender que era necesario buscar un revulsivo. Yo insisto, el agradecimiento total y absoluto a Pepe Mer por la tremenda labor que ha hecho, ¿no? Y yo personalmente, con la relación que he tenido con él y que he estado con él desde el primer día, ¿no? Y que nunca pensé que iba a continuar en el Betis sin él, ¿no? En cierto modo, porque, bueno, entré con un proyecto y quería salir con ese proyecto, ¿no? Pero al final es cierto que el equipo se encuentra en una situación ya bastante delicada deportivamente hablando pues había jugado 15 partidos y únicamente había ganado dos, ¿no? Entiendo que hay ciclos en el mundo del fútbol, hay ciclos para los entrenadores, hay ciclos para los presidentes, hay ciclos para los consejeros, hay ciclos para los directores deportivos, hay ciclos para todo el mundo, ¿no? Y quizás ese, por la información que nosotros manejábamos, fuera un ciclo terminado. Y esa información de la que hablas, Miguel, ¿va un poco al hilo de lo que comentaban muchos de los jugadores o también algunas escenas que hemos visto, como por ejemplo aquella con ultras que accedieron hasta el vestuario, con aficionados que se acercaron a la ciudad deportiva y con los que Mel dialogó incluso en el interior de las instalaciones? Yo sé que eso hizo mucho daño, pero ¿tanto daño llegó a hacer como para debilitar la figura de entrador? No, yo con Pepe he tenido una relación muy estrecha y hemos tenido bastantes encontronazos desde el punto de vista profesional. Yo como presidente, él como entrenador y siempre la hemos solventado como la teníamos que solventar. Hemos hablado, hemos reflexionado y el que le ha tocado ha reconocido que a lo mejor no ha hecho lo correcto, pero lo principal siempre es lo deportivo. La decisión lógicamente después no ha sido acertada porque el equipo estaba a tres puntos de la salvación, no estaba ni mucho menos muerto. Es más, en ese partido ante el Rayo Vallecano el Betis hace un buen partido y seguramente de diez veces que hubiese jugado ese partido lo hubiese ganado nueve. Pero te quería preguntar si esa información no la manejabais meses antes cuando a Pepe Mel se le firma cuatro temporadas. Bueno, lógicamente todos sabemos cómo es el mundo del fútbol. Nosotros teníamos ilusión por esta nueva temporada, toda la ilusión del mundo. Y nosotros trabajábamos de codo con codo con Pepe Mel, igual que solemos hacer con Gaby ahora. Pero lógicamente al final los resultados marcan las situaciones. A mí me hubiera encantado que un entrenador, fuera cual fuera, Pepe Mel o cualquier otro que haya hecho una buena labor dentro del Real Betis-Balompié, o Gaby que ha sido un jugador importante y que todos tenemos muy presente y no queremos una barbaridad, pues que tuvieran la posibilidad de estar diez años en el Betis. Pero al final los resultados... Hablando de los resultados, sí es evidente que esa decisión después a la larga no ha surtido efecto. Tenemos que pensar que si analizamos, realmente, no sé si coincidiréis conmigo, en que realmente la situación de que atraviesa el Real Betis-Balompié deportivamente hablando, no es única y exclusivamente motivo de que la plantilla sea mejor o peor, porque la plantilla no creo que sea como para estar en la situación que está actualmente, descolgado y en puestos de descenso como colista. Creo que todos reconocemos eso. Podría haberse confeccionado en verano una plantilla un poquito mejor, seguramente, un poquito peor, si hubieran salido las cosas, pues sí, pero no es para estar ahí. Por lo cual hay muchos otros factores que inciden en el resultado deportivo. Nosotros entendimos que las dos victorias de 15 partidos también estaban ya pesando mucho al equipo, que necesitaba ese revulsivo del que hablamos, que necesitaba cambiar un poco todo el entorno, porque ya no solamente en un momento puntual es el entrenador, sino incluso todo el entorno después de cuatro años. Nos pasa a todos, ¿no? Podemos tener cierto grado de acomodo, porque las cosas ya van más rodadas y ya nos conocemos todos y cada uno a lo mejor nos relajamos en lo que es nuestra labor profesional. Pero, en fin, al final, yo lo que sí me gustaría haceros ver es que el Betis no entra en una situación delicada deportivamente hablando a partir de la marcha de Pepe Mel, sino que el Betis está ya en una situación muy delicada deportivamente hablando desde que empezó Pepe Mel esta temporada, desgraciadamente para todos. Luis, quería preguntar tú también. Sí, perdóname. Bueno, me gustaría que a lo mejor reflexionarais también si el hecho de que Garrido o el mismísimo Gaby hubiera tenido 15 partidos o 16 partidos por delante, pues si hubiera sido... Hombre, Garrido ha tenido unos cuantos y desde luego el equipo lejos de mejorar ha empeorado individual y colectivamente. Eso creo que es una evidencia, ¿no? El tema de Garrido, no sé en el de Calderón, como decía Miguel, no sé... Pero Calderón ya ha hecho más que Garrido. Efectivamente. También en eso estamos de acuerdo. En el triple de puntos, se puede decir, ¿no? En dos partidos, los números lo dicen... Y le ha cambiado la cara a los futbolistas, que yo creo que eso es muy importante. Eso es lo que yo le quería preguntar a Miguel. La victoria no le llegan por casualidad, llegan por el estado de ánimo como... Claro, le iba a preguntar a Luis. Muchas gracias por cederme el tono, hombre. Yo, de lo que ha dicho Miguel hasta ahora, entiendo que lo que él más lamenta de la planificación de verano, obviamente lo veía todo el mundo, pero el club no lo iba a reconocer oficialmente, es el asunto del delantero, ¿no? Rubén Castro empieza a tener problemas ya en la concentración en Inglaterra, se opta por un tratamiento conservador, no se lo espera hasta que llegue el otoño, y el club trae como recambio a Braño, Rodríguez y Chuli. Por lo que tú has comentado, entiendo que eso es el aspecto en el que más os arrepentís de lo que hicisteis en verano. No, no, Luis, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no vi a nadie en verano que dijera que Rubén Castro iba a estar lesionado hasta febrero. Lo siento mucho, pero no lo vi. Más o menos los médicos van a entender que el problema... Que al riesgo de que se le produjese. No, que era una posibilidad. Desgraciadamente, la planificación estaba hecha de tal manera que se contaba con Rubén Castro incluso durante la pretemporada, cuando empezó a tener las primeras molestias. Nadie se imaginó, ni siquiera los médicos que estuvieron un tiempo intentando averiguar cuál era el problema, nadie se imaginó que Rubén Castro pudiera estar tanto tiempo fuera. Por lo cual, la planificación, y ahí puede haber un error, si lo quieres considerar así, se hizo pensando que teníamos una muy buena delantera con Rubén Castro y Jorge Molina y que había que traer alternativas. Que yo sepa, en el caso de Brian, los argumentos de su día el director deportivo era que era un delantero diferente y que se acoplaba a una alternativa de juego en un momento determinado por su altura y demás y por si se veía el Betín en una situación que tuviera que lanzar balones al área y bueno, por su altura y demás. Pero nunca... que fuera el sustituto a Rubén Castro, ni Chule ni Brian. Eso puede ser un error de planificación porque a lo mejor hay que pensar, un profesional tiene que pensar que un jugador no va a rendir al máximo nivel como había hecho la temporada anterior y en vez de fichar a una alternativa pues debe traer algo que sea lo más parecido dentro de nuestras posibilidades económicas. Pero bueno, a todo lo pasado es muy fácil analizarlo todo, Luis. Entonces, es cierto que en función de los resultados que estamos viendo y de la marcha deportiva del club ha habido errores y evidente y lo asumimos y tenemos que asumirlo y creo que eso nadie lo va a negar, ¿no? Pero que nadie pensábamos que los resultados con esta plantilla pudieran llegar a ser tan pésimos como han estado siendo hasta ahora. Y te pregunto también, Miguel, se ha hablado mucho en las últimas fechas de un director deportivo. El otro día incluso recuerdo en rueda de prensa contigo decías que bueno, pues se estaba ya viendo o que en este caso se había trabajado con bastante gente pero que no se tenía claro un nombre y que incluso tú no te habías entrevistado de manera personal con ninguno de ellos. ¿A día de hoy ya te has reunido con alguien o sigue el mismo plan? No, pero empezamos esta semana. Tengo una... tenemos, ¿no? extensa lista con candidatos de todas las características en diferentes condiciones y cualidades y queremos reunirnos prácticamente con todos los que vamos a considerar que reúnen las condiciones necesarias para ser director deportivo del Betis y hacerlo... ¿Y la idea cuál es? En estos próximos días. Porque según tengo entendido dentro de un par de meses va a haber una junta de accionistas que ya está convocada, ¿no? No va a haber cambio en el consejo. No sé si Miquel Guillén va a seguir en la presidencia después de esa junta de accionistas. Te quiero decir porque... ¿Se habla de la intención? ¿Cuál es? ¿Te apetece seguir? No, nosotros como hemos dicho... Si no te apetece seguir no te hace falta que nadie te diga, ¿no? Porque la decisión es tuya, ¿no? Como sabéis, sí. Pero como sabéis el consejo de administración ha puesto los cargos a disposición del administrador judicial. Sí, pero eso... Pero que si tú te quieres ir te vas. ¿No te hace falta que una persona te diga ¿se puede usted ir o no? No, no, eso no es así. Eso no es así. Yo hoy si me quiero ir no me puedo ir. Hombre, hoy no. ¿Una junta? En la junta sí, efectivamente. Me refiero a la junta. Yo pongo a disposición del administrador judicial el cargo al igual que los consejeros y luego le doy mi opinión personal sobre lo que procede a hacer en esta situación, ¿vale? Que no voy a desvelarla pero yo le doy mi opinión personal sobre lo que procede a hacer en esta situación. Luego al final es el administrador judicial el que tendrá que decidir y determinar qué quiere que ocurra en esa junta, ¿no? Pero nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer que es dado que no hemos sido capaces hasta día de hoy de lograr unos resultados deportivos en primera división para el Real Betis Balompié que todos entendemos que son absolutamente necesarios y que la gente mucha hay otros que no pero muchos reclaman que como los resultados no han llegado durante la primera vuelta y la situación es delicada que no deberíamos continuar ni un minuto más nosotros lógicamente ponemos el cargo a disposición. Ahora es el administrador judicial el que tiene que decidir hasta que no llegue esa junta pues nosotros no por responsabilidad como he dicho muchas veces no podemos dejar el cargo ¿no? Porque el club quedaría y a la vez a la pregunta o sea usted vaya a poner el cargo a disposición dentro de dos meses pero sin embargo tú esta semana empiezas a negociar con un director deportivo que te puede entiendo entiendo que es absolutamente necesario máxime después de haber pasado el mes que he pasado con el tema de lo que han metido ¿no? No, pues entiendo que la estructura quedó descabezada absolutamente a raíz de la salida de Blada Estosis que es una decisión que también la salida de Blada Estosis me extraña todavía más que la de Mel o sea sobre todo cuando justo se va a abrir el mercado de invierno ¿y cuando? Sí, bueno porque la realidad bueno era evidente ¿no? yo insisto aquí somos todos responsables y corresponsables en todo lo que ocurre ¿no? pero hay unos que tienen más responsabilidad que otros porque es que se dedican profesionalmente a eso entonces en función de los resultados bueno pues le pasó a Pepe y le pasó a Blada también ¿no? es que tenemos que darnos cuenta que efectivamente no es que el equipo no haya ido bien y haya ganado unos partidos y otros los haya perdido y entonces que esté en la clasificación mal no, no, no es que ha sido incapaz de ganar más que dos partidos y el de el de ayer ¿no? con el español pero entonces ¿por qué no los echáis a los dos el mismo día? te quiero decir luego cuando echáis a Mel podían echar a Mel y estos y luego se quedan cuatro o cinco partidos te quiero decir que la planificación era la misma nosotros analizamos la situación en cada momento Pepe el fútbol tienes que ir en cada momento analizando la situación no puedes tomar la decisión de que salen todos a la vez o no sale ninguno ¿no? al final al final las cosas ocurren pues como van a ocurrir bueno al final ha pasado después o sea ha ido todo progresivamente que tampoco pero yo al hilo de nos vamos a quedar sin tiempo Nacho vamos apurando preguntas si me permite aclararle porque creo que creo que he entendido por donde por donde va la pregunta de Pepe ¿no? yo lo en fin los términos de negociación a la hora de fichar al al director deportivo al secretario técnico no los voy a desvelar aquí pero lo que sí te puedo garantizar es que lo que hagamos como siempre hemos hecho lo vamos a hacer sin hipotecar al club ¿no? y bueno en función de los candidatos pues esto tiene fácil solución venga Nacho Luis Agustín y terminamos yo quería una inversión al hilo del futuro de Miguel Guillén en el Betis porque es cierto además lo habéis demostrado que os podíais haber ido pero claro ya sin director deportivo sin administrador judicial ya lo que faltaba era que no hubiera un consejo también el club ya hubiera sido un poco pero bueno si es verdad que hasta que no haya una junta la pelota la tiene en el tejado el señor Estepa pero bueno cuando llegue esa junta o vamos a ponernos cuando acabe la temporada ¿no? que es cuando se cierra el ejercicio a ver si mi impresión es la cierta mi impresión es que a Miguel Guillén le gustaría apartarse es decir he cumplido ya un ciclo aquí has hablado tú antes de los ciclos y creo que es momento de que vengan otras personas no sé si estoy en lo cierto ¿no? bueno cuando he hablado de que los todos tienen su ciclo evidentemente la parte que a mí me toca pues creo que también ¿no? lo que pasa que sinceramente hoy me ves aquí y mañana me verás en el club siguiendo como presidente y la semana que viene lo que a mí me apetezca no es lo que importa ahora mismo lo que importa es el Betis y los que estamos ahí estamos siempre pensando en el Betis ¿no? no en nuestros intereses particulares o lo que nos gustaría hacer en cada momento y no hacer por lo cual bueno la verdad es que llevo tres años ya mucho más de lo que en un principio se pensaba creo que la situación requiere también de un revulsivo a nivel de institucional y de consejo de administración y esa es en mi opinión ¿no? pero luego está lo que el Betis necesite y si el Betis al final necesita que por lo que sea esta situación tenga que tener algo de continuidad oye pues lo valoraremos y lo pensaremos ¿no? pero pero sí pienso que bueno los que estamos en el consejo de administración ya hemos cumplido nuestro ciclo Miguel me gustaría hacer una pregunta sobre es complicado sobre José Antonio me gustaría que la contestara dentro de las posibilidades que tiene el tema ser directo y ya está si por supuesto le da menos tiempo a pensar la respuesta un poco de calentamiento para tú has convivido con él los tres años que ha estado él en el club seguramente eres la persona que mejor lo conoce y que mejor conoce lo que ha hecho por y para el Betis en tu opinión José Antonio Bosch ¿la ha hecho más bien o más malo al Betis? más bien la ha hecho mucho más bien yo si tengo tiempo me gustaría dejarlo claro José Antonio Bosch ha hecho una labor magnífica durante tres años en el Betis le puede gustar más o menos a unos o a otros en función del papel que juega cada uno en el Betis pero está claro que ha hecho una labor importantísima durante estos tres años José Antonio Bosch lo único que nosotros en cierto modo no compartíamos con él fue que en estos últimos meses estos últimos meses que no estamos hablando del año pasado ni del anterior pues tomara decisiones sin contar con el Consejo de Administración que para él son decisiones absolutamente legales y comprensibles y para el Consejo de Administración pues por otra serie de motivos nos parece que nos gustaría que en un momento determinado no las hubiera tomado o al menos que lo hubiera consultado hay mucha diferencia entre eso y pensar que José Antonio Bosch ha estado en el Betis aprovechándose del Betis o que ha estado haciendo cosas raras o que ha metido la mano en la caja por favor no no es lo que ha pasado es algo totalmente diferente bueno al final los acontecimientos se han dado como se han dado porque el Consejo de Administración es un Consejo de Administración que lleva tres años trabajando de forma altruista y que lo único que pretende al final de este ciclo como lo hemos llamado es que nos podrán decir que lo hemos hecho mejor o peor o nos podrán criticar si hemos sido mejor consejo o peor presidente pero desde luego que no se dude en ningún momento de que hemos sido absolutamente honrados transparentes y que no hemos mirado en ningún momento por nuestros intereses ni de nuestras empresas y no estoy diciendo que José Antonio Bosch no sea honrado que seguramente lo es más que yo si cabe pero si estoy diciendo que él se rige dentro de la ética y la moralidad por otros baremos diferente a los del Consejo de Administración tú le preguntas hoy a José Antonio Bosch si volvería a hacer lo mismo que hizo hace unos meses cuando contrató servicios y él te va a decir que sí y te lo va a defender y es capaz de convencerte es capaz de convencerte nosotros lo vemos de otra manera pero de ahí a acusar a José Antonio Bosch de lo que no ha hecho me parece una injusticia total y absoluta hablando de profesionales y de otra serie de cuestiones no sé si en tu mente tienes previsto también en este caso tanto tú como el Consejo de Administración llevar una actuación a cabo me refiero al tema de la cantera todo lo que está ocurriendo tema también de bueno algunos sectores dentro del club donde evidentemente pues las cosas tampoco han funcionado de la manera más adecuada pero sobre todo la cantera con todos los señores que han estado viniendo y que bueno pues ahí están los resultados el Betis tiene creo que 15 futbolistas en el B de fuera de Sevilla cosa que prácticamente no ha ocurrido los equipos de los escalafones inferiores clasificatoriamente a un nivel que nunca se ha visto esto te gustaría tanto a ti como al Consejo de Administración antes de marcharos digamos de meterle también mano al asunto bueno nosotros tenemos muchas tareas por delante y vamos a ir priorizando sin lugar a dudas la de la cantera es una de ellas no por nada no por nada sino porque queremos actualizar un poco lo que es la cantera en el sentido de que es cierto que nos gustaría introducir un poco de ADN bético ¿vale? esto no implica que las personas que han venido lo estén haciendo mal o que no tengan capacidad para hacerlo o que no sean las adecuadas para los cargos que desempeñan única y exclusivamente estamos hablando de documentarnos e informarnos lo suficiente como para de alguna manera poder introducir una serie de cambios que aporten un poco más de ADN bético a esa cantera que bueno en cierta manera el Consejo también considera que es oportuno y que es importante ¿no? hasta ahora quizás pues por un estilo de gestión se ha estado contratando más profesionales que no tuvieran absolutamente nada que ver con el veticismo y yo estoy seguro y aquí lo digo claramente que son gente con mucha capacidad pero también estoy seguro de que hay gente con ADN bético con la misma capacidad ¿no? no se trata de hacer una limpieza que no la vamos a hacer no se trata de hacer una limpieza pero quizás sí de intentar reorganizar aquello de tal manera que siga primando y mucho el ADN bético porque en una cantera todos entendemos que es importante bueno pues las palabras de Miguel Guillén muchas cosas ¿eh Miguel? no te hemos dejado ni respirar pero tenemos que contarle a la gente que nos está viendo desde casa ya lo saben a lo largo de la historia del decano de la información en Sevilla ha habido momentos complicados en aquellos momentos complicados el Real Betis Volompié quiso estar con esta casa y en estos momentos no complicados difíciles vamos a llamarlo así tan solo pero que bueno pues han llevado al Betis a una situación complicada el Correo Andalucía va a estar también con el Real Betis Volompié su periódico su página web y por supuesto esta casa su televisión hemos elaborado Miguel un vídeo promocional que van a poder ver ustedes a lo largo de nuestra programación y que esperemos también podamos ver en los medios del Real Betis Volompié para que bueno pues entre todos ayudemos al Real Betis Volompié a que se quede en primera edición algo que sin duda es bastante positivo para nuestra ciudad vemos el vídeo si te parece Miguel y a ver qué os parece a todos El Real Betis Bueno, pues este es el vídeo que nuestra querida Rocío Balondo, el equipo de editores, ha preparado, no solo con motivo de la visita de Miguel Guillén, sino, como digo, para ir lanzándolo a través de los medios de esta casa para apoyar al Real Betis Blampié en un momento complicado. ¿Qué te ha parecido, Miguel? ¿Te ha gustado? Emocionante, emocionante. La verdad es que agradecer al Correo su apoyo en momentos delicados, como tú bien has dicho deportivamente hablando, pero reversible 100%, más en el caso del Betis. Por lo cual, cualquier ayuda por vuestra parte siempre es bienvenida y nos va a ayudar a conseguir ese objetivo que tenemos marcado. Seguro que sí. Igual que hemos esperado, que terminase arrancado el fichaje para que estuviese con nosotros Miguel Guillén, Pepe. Vamos a esperar a que pase otro tiempo, que se cumplan los objetivos marcados a medio y corto plazo para que pueda venir otra vez al plató del descuento. Así que te emplazamos, Miguel, a que estés por aquí de nuevo cuando, bueno, pues la situación cambie. Esperemos que esta victoria encadene... Por lo que te ha dicho, como no te den mucha prisa, no sé si me va a venir. Que hay cuatro veces competir, yo me imagino que sí, hombre, que dará tiempo a verle otra vez por aquí. Se avecinan cambios. Se avecinan cambios. Bueno, yo lo único que digo, al final en la Junta pasará lo que tenga que pasar, pero yo lo único, la única intención que tengo es demostrar a todo el mundo que lo que nos tenemos que centrar es en el Betis, que es lo que realmente importa, ¿no? Ni su consejo, ni... Salvar el equipo, que sí se mueve, ¿no? Son ocho puntos en 16 partidos que hay que remontar. Pero sí, pero Pepe, la verdad es que si nos fijamos en la primera vuelta ha habido muchísimos rivales a los que no le hemos ganado, pero no hemos entendido por qué no hemos ganado. O sea, han sido o por fallos puntuales o porque el poste, el balón ha dado y en vez de tirar para un lado va a tirar para el otro. Por lo cual, es posible, claro que es posible. El Betis está más vivo que nunca y el Betis va a estar peleando y luchando hasta que quede la más mínima opción por los puntos que hay que conseguir para la permanencia y hasta el último segundo del tiempo del descuento. O sea, es totalmente factible. Eso sí, necesitamos una situación delicada y necesitamos todos remar en la misma dirección. Y vamos a remar todos, incluidos los medios de comunicación, en esa dirección para el Real Betis Balompié, para el Sevilla Fútbol Club y para que podamos seguir contando muchos éxitos a través de esta televisión. Miguel, que te doy las gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te emplazo a que vuelvas a aparecer por aquí. Y sé que hace mucho tiempo que estábamos esperando tu visita, justificada en todo este tiempo el hecho de haber tenido que esperar. Así que, bueno, como sé que tienes un montón de compromisos, te lo agradezco de verdad. Para nosotros es muy importante en esta andadura que estuvieras también con nosotros hoy. Muchas gracias y disculparme, pero la verdad es que el último mes, mes y medio, ha sido de mucho trabajo. Tu mujer estará contenta. De que haya acabado enero. Le doy las gracias a vos. Luis, que te despedimos a ti también, que te tenéis que marchar para que mañana la edición impresa tenga todos los detalles de lo que nos ha comentado también en el día de hoy Miguel Guillén. Lo que ha dicho las cuantas cosas y hay una doble página esperándome con mucho cariño. Bueno, pues esa doble página que va a ir rellenando Luis. Vamos a hacer una pausita, un breve alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar también del Sevilla Fútbol Club. No se marchen. ¡Gracias!